1, 2, 3 Pues soy Laura y me monté el otro día y me dio bastante impresión pero está bastante bien, es muy divertido, no marea tanto como parece porque tú lo ves y parece que parea mucho pero no, al final está muy bien y aunque te pongas boca abajo no tienes que hacer tanta fuerza y está muy bien, es muy divertido Hola, mi nombre es Oscar y la atracción muy divertida, la verdad parece que da miedo pero no da tanto miedo al final y nada, y que te lo pasas muy bien Mi nombre es Yolanda Castañer, es el primer año que venimos como novedad y bueno, yo por lo que me contaron mis compañeros parecía que sería un poco más pero bueno no nos quejamos la cosa ha estado bien, la gente ha reaccionado bien, todo bien entonces, si nos quieren otra vez, volveremos Es como si a menos ... No me voy a estar bien... No he venido, trajo mi alma por el corazón que se mueve y con el pecho partido por que no puedo stör Raya despiertísimo No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Bien!